Se parece que le perforó la llanta al palo. Tenga mucho cuidado si transita sobre la autopista México-Puebla, en el tramo de San Martín-Texmelucan a Mozoc. Desde hace varios días, algunos automovilistas han sido víctimas de asalto, debido a que los maleantes colocan sobre la vialidad pedazos de madera o polines con la intención de afectar los neumáticos. En la mayoría de los casos, las llantas terminan destrozadas y los rines doblados, obligando a los conductores a detener la marcha.